La policía de Miami-Dade contactó a los dos abogados de la mujer involucrada en el choque y fuga que cobró la vida de un niño de 14 años en Bad Harbor. Victoria, Joseph tiene los detalles. Gracias, muy buenas noches. El joven fue arrollado cuando cruzaba la calle en su bicicleta. La mujer involucrada en el accidente huyó del lugar sin ayudarlo ni avisarle a las autoridades. Tras más de 48 horas de búsqueda, las autoridades lograron contactar a los abogados de Luisa Fernanda Ahern, de 24 años. La persona de interés en relación con el choque y fuga ocurrido el pasado sábado en la avenida Collins, a la altura de la calle 102, que cobró la vida del joven Ethan Gurdon, de 14 años, quien mal herido fue trasladado vía aérea al hospital Jackson con severos daños en la cabeza y horas después falleció. Esto ocurrió el sábado, 6 de la tarde, prácticamente todavía con el sol afuera, donde atropellaron a este joven de solamente 14 años de edad, Ethan Gurdon, y el vehículo involucrado huyó de la escena, no paró, no llamó al 911. Según los detectives de la unidad de homicidios de Miami-Dade, el vehículo involucrado, que aún no ha sido localizado, tendría severos daños en la parte delantera. Es un Kia Optima plateado del año 2018, placa I-Y-Y-Y-58, el cual huyó en sentido norte por la avenida Collins y luego hacia el oeste en la calle 163. Es bien importante que las personas sepan, cuando hay un accidente tienen que parar, hay veces no es la culpa del chofer, pero en el momento que uno se vaya de la escena y en este caso la persona fallece, ya estamos hablando de delitos mayores, de nuevo es un niño de solamente 14 años de edad que acaba de perder su vida, no había ni empezado su vida y ya ha fallecido, esta familia me imagino como debe estar. Con flores y velas la comunidad honró la memoria del joven Ethan Gordon y reclaman, entre otras cosas, mayor protección para los ciclistas. Ese día puntual del incidente había muchísima policía, incluso hasta tarde por la noche, pero después ya no, no sé, ya al otro día ya no había más nadie, si estaba como el pequeño altar que le armaron acá, que sirva aunque sea para concientizar un poco a la gente que maneja con esos temas, esa prudencia que hay que tener al volante. Es muy lamentable que un niño de 14 años, y lo digo por mis propios hijos, mi niña tiene 13 y el otro 9, y que no podamos salir a la calle tranquilos para hacer eso, pienso que hay que dar un poco más de educación y eliminar los celulares de manejar. Es muy penoso, que no hay seguridad, yo no entiendo por qué, porque ellos lo tienen señalado para los que tienen las bicicletas, no entiendo, sinceramente, me dolió muchísimo. Las autoridades reiteran la importancia de no abandonar la escena de un accidente, y es que ese error trae consigo graves consecuencias. Ella estaría enfrentando homicidio con un vehículo o accesorio de homicidio con un vehículo, que de todas maneras son dos cargos graves, y es bien importante de nuevo que las personas sepan, si ella a lo mejor o la persona que estaba con ella hubieran parado, hubieran llamado el 911, sabrá Dios si este muchacho todavía estuviera vivo hoy. El hecho continúa bajo investigación. Para América Noticias, les informó Victoria Yosef. ¡Gracias!